Chicos por acá les traigo esta increíble aplicación Una aplicación para los amantes del fútbol Que vamos a estar enterados de todo el mundo del fútbol Chicos que vas a poder contar con todas las noticias que se hagan en el mundo del fútbol Los partidos que se van a jugar a futuro y los partidos que ya se han jugado También tenemos la posibilidad de ver los videos que comparten los jugadores a sus redes sociales Y al igual también vamos a tener lo que vienen siendo los traspasos Para estar enterados de que equipo vende jugadores hacia el otro equipo Y que si chicos es una aplicación muy pero que muy buena para que así tu estés informado de todo lo que pasa en el fútbol Así que bueno abajo te voy a dejar el link para que así te la descargues Y dicho todo esto empezamos Bueno chicos bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Por acá estamos cayendo en Katu En la parte donde está la torre que está también una plataforma de salto Y es que vale, estoy escribiendo parece que pasos Al parecer escucho pasos y no literal son mis pasos que estoy escuchando Y es que estoy un poco loco y muy acelerado chicos Porque lo que traigo hoy es una bomba pero que una bomba muy pero que muy épica De un nuevo bug chicos Vale que no quiero coger Ah voy a dirigirme hacia acá Porque chicos hoy vamos a hacer Bueno Un nuevo bug de Volvernos Invisible Que bueno chicos está circulando por ahí Y vamos a ver si nosotros lo podemos hacer Y que obviamente primero intentarlo Y que a ver si no sale Entonces por acá hay que buscar primero que todo lo que vamos a usar para este bug Lo que viene siendo una pared de hielo Si una pared glue Vamos a buscarla por aquí Que precisamente me dirigía hacia esta parte de acá Porque yo sé que aquí hay muchas pero que muchas paredes de hielo Que es en la parte donde puedo encontrar más paredes de hielo Wow y estas banderitas no sé ni para qué son Pero bueno Entonces vale debe ser para canjearlo con algo Que me cambio el casco Estoy un poco de loco chicos Vale que tenemos por aquí Vamos a cambiar esto por esto Esto por acá Esto por acá Y listo Vale entonces Nos falta unas paredes de hielo obviamente Para hacer este nuevo bug chicos Que está de loco chicos Este nuevo bug que nos va a volver invisible con la pared de hielo Y que si chicos Vamos a volverlo a hacer con la plataforma de salto Si en la plataforma de lanzamiento Vamos a estar haciendo este nuevo bug No encuentro paredes de hielo Aquí hay una pared de hielo Aquí hay una pared de hielo genial Genial que hay una pared de hielo por acá Me dispara esto Lo matamos Lo matamos Y que yo me voy a ir corriendo por acá Y es que si chicos Me acabaron de matar Y que esto es otra partidita Y que lo vieron venir ahí de paracaída Me curo rápidamente Que ya tenemos la pared de hielo Ya nos podemos ir directamente A donde vamos a hacer este nuevo bug Para volvernos invisible Entonces por acá lo vamos a hacer Como lo hacen Que bueno como está de moda Entonces vamos a poner la plataforma de salto normal Hacia abajo Aquí nos abandonamos Y bueno lo que vamos a hacer es Usar nuestra pared de hielo Que miren ya la tenemos aquí Ya tendríamos la pared de hielo aquí Entonces lo que nosotros vamos a hacer es Bueno obviamente primero que todo Desconectar el internet Lo desconectamos por acá Lo desconectamos rápidamente Ya está desconectado Esperemos que el pin suba a 999 más Cogemos nuestra pared de hielo Y comenzamos a darle Usar, 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 usar Rápidamente Le damos usar Básicamente rápido, rápido, rápido Pero que el problema es que no nos vayan a matar Bueno que no nos vayan a matar Mientras nosotros tenemos El wifi desconectado Por acá seguimos hundiendo La edad Hundiendo aquí rápidamente El botón de poner la granada Y nuevamente vamos a conectar El internet Lo volvemos a conectar por acá Lo conectamos A ver, a ver, a ver Ya se está conectando Esperemos que el pin baje Y vamos a seguir nosotros Colocando la pared de hielo aquí Rápidamente La colocamos, la colocamos, la colocamos La colocamos rápidamente Por acá chicos Vale, vale Esperemos que el pin baje Mientras que el pin vaya bajando Ya nosotros podemos dejar de hundir Vale Entonces Aparecimos acá Vale, vale, vale Aparecimos acá Que esto no va a ser parte del bug Pero vale Ah, 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 oh, 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 oh Me siguen disparando Me siguen disparando A ver, a ver, a ver No me mates Vale Me va a arruinar el bug Este hombre que me está disparando Creo que el bug ya está activado Pero tengo que hacer Un poquito de modificaciones Lo matamos Oh, wow chicos Que, que, que tiro a la cabeza Bien dado chicos Vale chicos Entonces podemos hacer el bug Nuevamente por acá Ya tendríamos aquí La plataforma Y tenemos la pared glue Entonces lo que vamos a hacer nosotros Es desconectar el internet Por acá Lo desconectamos Lo desconectamos Y cogemos nuestra pared glue Nuevamente Y es que suba el pin Esperen un momento Que suba el pin La cogemos La cogemos Y empezamos a dar Bueno Dale, 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 dale Aquí que uno vaya a colocar La pared glue Arriba de la plataforma De salto Por acá Le estamos dando Rápidamente Por acá Por acá Por acá Y que bueno Le seguimos dando Le seguimos dando Le seguimos dando Y volvemos a conectar El internet Rápidamente Por acá Vale Le conectamos el internet Le conectamos El internet Y que vale chicos Seguimos dándole Le seguimos dando Ahí Seguimos dando Seguimos dando Seguimos dando Seguimos dando Seguimos 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 Hasta que el pin baje Hasta que el pin baje Chicos Vale Hasta que el pin baje Hasta que el pin baje Por favor Hasta que el pin baje Seguimos dándole Vale, vale, vale Vale chicos Y el pin baja A ver, a ver, a ver A ver Si viene el bug Si viene el bug Y que vale Vale chicos Ya estamos creo que buggeados Ahora le vamos a dar Usar Y que miren chicos Nos va a salir la pared de hielo ahí Y que bueno, supuestamente ya vamos a estar invisible Por acá, nos tiramos Bueno, el bug todavía no termina aquí chicos Porque nos va a salir siempre la pared de hielo Como pueden ver aquí Ay Dios mío, se nos viene la zona segura Vamos a entrar al punto y seguimos con el bug Vale, seguimos corriendo, seguimos corriendo Que no nos mate la zona segura, por favor Que no nos mate la zona segura Porque ahora hay que salirnos del juego Y volver a reconectar rápidamente Y es que si me salgo, entonces obviamente Mientras estás reconectando, se va a Bueno, se va a morir porque la zona segura nos va a matar Así que vamos a seguir corriendo hacia arriba Cuando ya estemos adentro de la zona segura Ya podemos, bueno Ya teníamos el bug De activado de invisibilidad Aquí chicos, vale, aquí me voy a agachar Y hay que salirse del juego Nos salimos y lo cerramos rápidamente Lo cerramos, lo cerramos, lo cerramos, lo cerramos Y volvemos a entrar Esperar que reconecte para así a ver si ya estamos Invisible, pues ahora van a ver Un pequeño click chicos que si Va a estar super invisible, ojalá que a nosotros nos salga Ojalá que si Y vale, reconectar rápido, iniciar Iniciar, reconectando rápidamente Ojalá que no me maten Y que si chicos Ahora van a ver un pequeño click Que van a estar, vamos a estar super vergo Super visible Vale, reconectamos, reconectamos 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 Y vale chicos, ya estaríamos invisibles 100% A ver, pues no puedo asegurar eso Pues ahora hay que buscar alguna personita Quedan 3 Tenemos la primera víctima Tenemos la primera víctima Allá al frente chicos Será o no será Será que no nos ve A ver, a ver, a ver, a ver Vale, la primera víctima Soy invisible Soy invisible Tengo el boot de invisibilidad activado Bueno, el nuevo boot A ver, me lo voy a acercar Despacito A ver si Bueno Allá va, allá va chicos Me lo voy a ir acercando Despacito Que quedan 3 Bueno, que quedan 3 jugadores A ver si nosotros Podemos ganarnos esta partida Con el boot de invisibilidad Vale Aquí, míralo aquí Míralo aquí Míralo aquí Míralo aquí Ah, no estoy invisible No estoy invisible No estoy invisible Vale No estoy invisible No estoy invisible Y que nos matan chicos